Bueno, la verdad que, a ver, primero que nada, muy contento de desarrollar esta quinta versión de esta fiesta de Chancho Muerto en la comuna de Talca. Invitamos a todos los amigos de Pelarco que vengan a disfrutar de esta maravillosa fiesta porque rescata las tradiciones propias del mundo huaso, del mundo campesino. Así que muy contento, muy feliz y muy feliz de recibir a todos los amigos de Pelarco. Bueno, nosotros un poco copiamos lo que fue el Chancho Muerto en Talca. Así que le agradezco al alcalde Juan Castro porque efectivamente hoy día tenemos una gran fiesta que es la fiesta de las cármenes. Dos fiestas muy chilenas, muy tradicionales del campo nuestro. Por lo tanto también hemos conversado y vamos a tratar de que en los próximos años se instaure como las dos fiestas más tradicionales del campo chileno en la región del Maule. La fiesta del Carmen el 15 y el 16 de julio y la fiesta del Chancho Muerto el primer fin de semana de agosto de cada año. Por lo tanto creo que esta alianza de poder potenciar ambas fiestas claramente es un gran avance para la comuna de Pelarco y claramente toda la comunidad que le gustan las tradiciones, que le gusta la fiesta y el campo chileno tienen dos partes esenciales para disfrutar. La fiesta del Chancho y la fiesta del Carmen en nuestra comuna de Pelarco.